Está justamente en línea, en comunicación con nosotros, Carlos Bonicato, el defensor del pueblo de la provincia, que mañana va a estar reuniéndose con los gremios docentes más fuertes de la provincia como mediador. ¿Cómo le va, Bonicato? Natalia Maulleri, Dordo Aller, los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Con qué expectativas entonces asiste mañana a, como lo acabamos de decir, y usted dirá si está de acuerdo o no, la última chance de negociación o de acercamiento entre las partes en medio de este conflicto docente? Sí, en realidad la expectativa es una expectativa de esperanza de que esto se pueda resolver. Hay una colisión de intereses y de derechos muy intensa, digamos, todo el sector de los trabajadores que está reclamando su salario, han hecho una marca muy importante hoy también, pero lo cierto es que también el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha hecho un esfuerzo de acercar posiciones, pero no obstante lo cual, no hay acercamiento, es decir, no hay diálogo, hay un paro, ese paro es total, es por tiempo indeterminado y no hay acatamiento de una conciliación obligatoria. Por lo tanto es una situación institucionalmente grave. ¿Y por qué la defensoría del pueblo interviene? Porque los padres nos reclaman a nosotros intervención, no en contra de nadie, sino a favor de que los chicos puedan recibir, digamos, los beneficios de la educación y el derecho a la educación. Es decir, es un derecho a dos puntas, ¿no? De los niños y de los padres. Que derechos que están amparados por todas normativas locales y normativas internacionales. La defensoría del pueblo es una institución de derechos humanos y como tal tiene obligación de velar por el cumplimiento de esos derechos. Ante esta alternativa, que uno lo ve como de imposible continuación esto, la defensoría del pueblo tiene que intervenir porque lo que no puede ser es que la provincia de Buenos Aires no tenga el sistema educativo funcionando, que por otro lado genera una enorme desigualdad con los que están en la educación privada. Es decir, todos aquellos que están en el ámbito de la educación pública, que además son los sectores sociales que más necesitan, están siendo perjudicados por el ejercicio de un derecho de un conjunto de trabajadores. Y además alcanza un número muy elevado de gente. Por lo tanto, nosotros creemos que el ámbito que estamos generando, porque son atribuciones propias de la defensoría, es justamente para acercar posiciones a ver si podemos acordar que los chicos vuelvan, que empiecen las clases, pero que después los temas que queden pendientes, hagamos una metodología de trabajo que nos permite ir haciendo seguimiento y se vayan cumpliendo etapas, pero que se mantenga el reclamo, pero que las clases empiecen. Bonicato, de todas maneras usted ya expresó que el gobierno en este conflicto ha hecho un esfuerzo muy grande. ¿Esto deja de alguna manera implícito el reconocimiento de que el esfuerzo ya no puede extenderse más allá y hay que negociar desde otro punto de vista? Bueno, vamos a ver mañana, el gobierno ha dicho que ha hecho el máximo esfuerzo, pero vamos a ver mañana, a ver si podemos encontrar la vía de acercar un poco más las posiciones. En realidad me parece que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, nosotros también institucionalmente, pero las clases tienen que empezar. Me parece que termina no siendo, no deslegitima lo que es un reclamo razonable, es decir, pierde razonabilidad. Ante la colisión de derechos hay un derecho que es el derecho de los más débiles que son los niños, y esto de primar. Si esto no se soluciona, si no hay un aporte de racionalidad de todos los sectores, nosotros tenemos que acudir a la justicia a ver si logramos con una pretensión específicamente dirigida a que los chicos empiecen las clases, resolver por lo menos una parte de esta cuestión y seguir canalizando los reclamos por otro lado. Es decir, hay que reconducir, hay que rearmar el esquema, la negociación, hay que rearmarla, reconducirla, convertirla en algo diferente. Bonicato, como usted dice, no hay una solución satisfactoria a todo esto y tienen que acudir a la justicia. En ese sentido, ¿en qué términos sería o en qué medida está facultada la Defensoría para avanzar judicialmente? La Defensoría tiene legitimación activa y es depositaria de una acción popular, que no solo lo dice la normativa de la ley que regula el funcionamiento de la Defensoría, sino también que está implícito en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y además está legitimado por acciones judiciales que ya han tablado la Defensoría. Y que la Defensoría lo que pretende es justamente ante la omisión del cumplimiento del funcionamiento del servicio educativo, solicitar el amparo, pero únicamente dirigido a que las clases comiencen. No sobre la cuestión de fondo, reitero, del tema salarial, que debería tener otra solución. Claro, y le hago una pregunta para sacarnos una duda que no es menor. ¿Tiene que ver con una futura presentación a la justicia? ¿Tendría que ver con el desarrollo de la mediación de mañana? Es decir, ¿esa presentación a la justicia podría ser a favor o en contra de algunas de las partes y tendría que estar relacionada directamente con lo que suceda en la mediación o no? Claro, si la mediación fracasa o no viene a las partes, vamos a suponer, o fracasara, aunque todos están comprometidos a venir, pero digamos, si fracasa rotundamente, la Defensoría no tiene otra opción que iniciar una acción judicial. Así que está condicionada de alguna manera. Esa acción judicial, ¿contra quién sería? Y esa acción judicial estaría dirigida a los sectores gremiales que son los que tienen que responder, digamos, con el funcionamiento del sistema educativo. Es decir, que la Defensoría lo más probable es que se incline a favor de una de las partes en este caso, ¿verdad? No, 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 para nada. No, no, porque nosotros no afectamos el derecho ni con esta medida que yo le planteo estaría, digamos, generándole alguna imposibilidad a los trabajadores, para nada, al contrario. Lo que nosotros queremos es que las fracias empiecen. Y desde la mirada propia de la Defensoría del Pueblo, lo que tiene que hacer la Defensoría es proteger los derechos del sector más débil, ¿se entiende? Entonces, no es que nosotros estamos a favor de uno o a favor más del gobierno. La tarea de la Defensoría es una tarea, en ese sentido, solamente dirigida a amparar los derechos de los más débiles. Y no se olviden que la... Perdónenme, que no se olviden que la Defensoría tiene una conformación plural. De acuerdo a los principios de París, que son los principios que rigen este tipo de instituciones, las instituciones de derechos humanos, acá están cumpliendo funciones, gente que proviene de los distintos sectores de la sociedad, del quehacer político de la Provincia de Buenos Aires. De modo tal que nosotros siempre tenemos que tener una actitud, una actuación lo más objetiva posible. Claro, en términos de la actuación de la Defensoría, los responsables naturales, no políticos, o directos, de que no hay clases, son, en este caso, los docentes, que son los que no están concurriendo a las aulas. Sí, en términos de... Nosotros dirigimos a los docentes para que el juez le diga, señores, que pisen a que haya clases. Hay un protocolo... Pero la responsabilidad es del gobierno también. Y seguramente primariamente. Eso no cabe duda tampoco. Le quiero preguntar sobre algún detalle de lo que va a ser la reunión de mañana, que va a ser seguida por casi toda la Provincia de Buenos Aires, por la importancia del tema que se está tratando. Hay un protocolo de actuación, hay una parte para exponer, y luego hablaría usted, o primero hay una exposición de la demanda por la cual fueron convocados. ¿Cuál es la manera? Porque no es una mesa paritaria, estamos hablando de otra cosa. No, no es una mesa paritaria. La idea es que nosotros como Defensoría expliquemos esta posición que yo les estoy diciendo a ustedes, y los invitemos a que cada uno formule alguna posibilidad de acercamiento de las posiciones y de qué manera podemos superar esta situación compleja de que no funcione el sistema educativo en la Provincia de Buenos Aires. Una vez que planteamos nosotros la posición y la invitación, las partes, cada una expondrá su posición y veremos ahí si empezamos a acercar las posiciones. Es una tarea, es prácticamente una tarea de mediación. Bonicato, una última consulta de mi parte. Si imaginamos el peor escenario después de la reunión en la mañana, justamente el día de mañana a la mañana. ¿Es probable que haya una presentación judicial, como dice usted, los chicos vuelvan a clases, pero se avecinan conflictos durante todo el año? ¿Conflictos? Me refiero a medidas de fuerza, ¿verdad? Sí, es que es probable. Lo que nosotros estamos intentando a partir de acá, generar, como le decía recién, una metodología de trabajo. Bien. Una metodología de trabajo significa acordar fechas, técnicas, encuentros, digamos, plazos para cumplir determinadas cosas. Digamos, eso es lo que nosotros vamos a plantear también. Bien, bien, muy bien. Bonicato, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes, hasta luego. Carlos Bonicato, defensor del pueblo de la provincia. Bueno, muy claro, ¿verdad? Con relación a lo que puede ocurrir en el día de mañana, si bien desde el comienzo habló de buenas expectativas con relación al encuentro. bien, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.